y sabía usted que la ley exige condiciones de seguridad para los empleados en el estado incluso hay importantes cambios en la ley que han sido diseñados para proteger a los trabajadores y hoy Leyda Pérez del Departamento de Servicios Financieros del estado de la Florida de la División de Seguros de Accidentes nos cuenta más al respecto gracias por estar con nosotros aquí en De Latinos al Día Leyda nuevamente tocando un tema que nos afecta a todos especialmente aquí en el suroeste de la Florida Vamos a hablar un poquito acerca de la compensación y la cobertura que necesita un empleador o un empleado en cuanto a la compensación por accidentes de trabajo ¿De qué se trata? Bueno, la compensación de trabajo es un requisito por la ley del estado de la Florida de acuerdo al capítulo 440 en el departamento nosotros enforzamos ese requisito cuando un empleador necesita o no necesita Worker's Comp o seguro de accidente ¿Cuándo un empleador necesita o no necesita Worker's Comp o seguro de accidente? ¿Cuándo? ¿En qué momento? Bueno, hay dos formas en que se divide la necesidad, o sea, dependiendo del negocio Si el negocio es de no construcción, el empleador puede tener hasta tres personas trabajando sin tener que comprar seguro de accidente, esos empleados se incluye al dueño de la corporación Sotienen hasta tres personas sin que se requiera seguro de accidente ¿Qué negocios serían estos? Tiendas, doctores, restaurantes Que también podrían tener sus riesgos de accidente pero que no son tan altos como los que están dentro del mundo de la construcción Es correcto Aquellos que tienen una constructora, bien sea pequeña y que tengan pocos empleados ¿Es obligatorio tener un seguro de compensación? Sí, todas las personas que hacen un trabajo relacionado con la construcción requieren tener un seguro de accidente No importa que sea una sola persona ¿Cómo obtiene un empleador un seguro de compensación legal por accidentes de trabajo? Tienen tres posibilidades de conseguir el seguro Puede ir a la agencia de seguro, comprar un seguro completo basado en el año entero Puede ir a una compañía donde se rentan los empleados Se conoce como leasing, donde usted paga semanal de acuerdo a los empleados que trabajaron O puede usar una agencia de trabajador laboral Que ellos también proveen el seguro de accidente Si alguien por ejemplo o se sospecha de que un empleador no tiene cobertura de accidentes de trabajo O si se sospecha que una clasificación de trabajo está incorrecta ¿Qué hacen ustedes como un departamento del estado de la Florida para hacerle seguimiento a este tipo de casos? Cuando se sospecha que una persona está mandando al investigador, como yo, vamos al lugar de trabajo Y una vez que se confirma que no hay seguro de accidente, se da una situación que es un paro de trabajo ¿Un paro de trabajo para el empleador y para el empleado en este caso? Quien recibe el paro de trabajo es el empleador, pero obviamente los empleados no pueden trabajar O sea, la compañía completa está en ese paro Lo que significa que no pueden regresar a trabajar Hasta que se complete una auditoría de tres años Y paguen la multa o hagan un plan de pago para esa multa ¿De cuánto podría ser la multa? ¿Hay alguna estipulación específica para este tipo de sanciones? Sí, la multa comienza en mil dólares, no menos de mil y puede llegar hasta cuatrocientos mil Dependiendo cuánto tiempo ese empleador ha trabajado sin seguro y el tipo de trabajo En estos momentos donde ha habido una crisis de construcciones y de real estate en nuestro estado Tenemos entendido que hay personas que están teniendo empleados, pocos empleados Y que están haciendo algún tipo de trabajo sin licencias de construcción Y que están ayudando a sus amigos a hacerles arreglos a la casa ¿Es esto un delito que se paga? Sí, sí, es un delito que está recibiendo la multa independientemente que sea una sola persona Una sola persona puede estar haciendo losa Y si no tiene el seguro de accidente automáticamente es una multa Aunque no tenga un negocio ¿Y aunque no esté empleado por otra persona? Aunque no esté empleado, si está contratado como un contratista Le están pagando como contratista, él va a recibir esa multa Así que la ley de la Florida está muy pendiente de esta situación Sí, porque estamos tratando de velar la seguridad no solamente del empleado que se accidenta Es para protegerlos, sino también al empleador o al dueño de la casa Que si no tiene esa protección va a ser el que van a demandar Leida, ¿qué sucede si una persona, un dueño de una constructora pequeña en estos momentos Se está viendo de latinos al día y dice Bueno, yo no tengo en estos momentos, pero yo quiero arreglar la situación Y quiero obtener un seguro de compensación de accidentes ¿Qué debe hacer? Ok Tiene la opción que si es un pequeño negociante aplique para una excepción Una excepción, si es no construcción, es gratuita Solo tiene que mandar esa aplicación, ese certificado Para que el gobierno sepa que no quiere contar como empleado Ok Si es construcción, el tipo de trabajo que hace tiene hasta tres personas que pueden aplicar para esa excepción La excepción cuesta 50 dólares, pero es válida por dos años Solamente Solamente Ok, y para mayor información, ¿a dónde las personas se pueden comunicar? ¿Hay un número de teléfono o una página web donde puedan ver toda esta información De la cual hemos hablado en el día de hoy? Si Nosotros pueden o todos pueden ir al website que se llama www.myflorida.com Ahí en esa página de website tiene un icon que dice español Eso también puede usted verlo en español No solamente revisar las reglas, sino que también puede hacer algún referido Si necesita que chequeemos algún lugar, si necesita saber quién necesita y quién no Ajá También puede llamar Además que el gobierno ofrece el seminario gratuito Entonces si una persona necesita saber, ¿necesito o no necesito? Pueden llamar y nosotros le aclaramos Seguramente allí ustedes pueden obtener también el número de teléfono que está en estos momentos en pantalla Pueden hacer preguntas completamente en español y allí los dirigirán a este sitio en internet Nosotros lo colocaremos también a través de nuestra página en Facebook y a través de nuestro sitio de enlaces de interés en la red Recuerde, tenemos un enlace de interés que está relacionado con este tema Y era la página web que nos daba Leida sobre este tema tan importante Nosotros ahora nos vamos a conocer que tenemos en el calendario comunitario para el día de hoy Este domingo 6 de junio se realizará el The Fitness Challenge Triathlon 2010 en la ciudad de Naples La competencia inicia a las 7 y media de la mañana en The Naples Beach Hotel and Golf Club Las inscripciones se las puede realizar por medio de la red Habrán premios para los 10 primeros lugares en la competencia La ceremonia de premiación se cumplirá después de la carrera Para mayor información también debe visitar nuestro sitio en la red La información estará disponible en eventos de la semana y también a través de enlaces de interés Regresamos contigo Maya Cuatro